Y yo quiero hacer también ese reconocimiento a los que hoy y a las que hoy reconocemos. Porque cuando lo hacemos en equipo, somos más fuertes y podemos lograr los objetivos que nos planteamos como sociedad. La ONU señala que para el 2030 se busca desaparecer el VIH. Y claramente Oaxaca está haciendo su parte de manera clara y contundente. Agradezco al doctor Carlos que hoy está de representante de la doctora Patricia Uribe. Que también con ACIDA están haciendo una labor importante a favor de México y de Oaxaca.